Voy a jugar el Free Fire por primera vez, a ver qué pasa, ¿no? Y atrás tenemos al compañero Sebastián Molina A ver qué pasa, ahí vamos para el vídeo Hola, ¿cómo están? Buenas, buenas, buenas Este, me sugirieron mucho jugar Free Fire La verdad que yo no juego Free Fire, aquí tengo todo Y pues una sola vez busqué aquí Free Fire Pero es muy pesado y por esa razón no lo descargué Y bueno, ahora vamos a descargarle A ver qué pasa, ¿no? A ver qué onda con Free Fire Y vamos a descargarlo Pues ya se va a terminar de descargar Voy a leer los comentarios, ve que dicen Tiempo de conexión agotado, error al conectar con el servidor, etc Probaré una mil veces la conexión a internet, busque caché La verdad me gusta mucho el app Pero cada vez pesa más en el almacenamiento Así es cierto, es por la calidad de los cifrados Ahí está instalándose A ver qué pasa También voy a seguir viendo comentarios a ver qué dicen sobre el ruedito Es un app muy bueno, ideal para cuando estás aburrido Muy práctico, recomendable en los campos de batalla Es un genial de mis realistas A ver qué sigue instalando Y muy bien, llegó el momento la verdad Abrir Pues ahí vamos Llegamos, íbamos, íbamos, íbamos Llegamos, íbamos, 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 í Vamos a jugar, puede ser cuando estamos viendo películas de... Uh, en izquierda. No sé qué coño es esto. Ahí dice que entré. A ver qué más me pide Kaga, amigos. No tengo miedo, lamentablemente. En medio de plataforma. Vamos a iniciar el juego. A ver qué pasa, me gusta cómo se ve. Super chido. Y vamos a jugar. Ya está? Creo que es una de entrenamiento, lo que veo. Vamos a jugar a jugar. Vamos a jugar con la persona. Qué guapo. Y listo, vamos por una nave a volar, ah, sobrevive el ultimo, patatatá, a ver que va a saltar, y listo es así, vamos a ponerlo en la nave, ah, no sé dónde te caen si llegué y de suerte una bolita que se pasa con esto se puede manejar y vamos a pelear una mala velocidad pero que pasa si interesante te lo veo a ver ahora vamos a intentar de abandonar el juego como se pasa dice si te retires contará como una muerte no refieres a oro experiencia en el progreso en el reto se te dará puntaje en clasificación dependiendo de tu posición actual déjale salir supongo que vamos a salir a ver que pasa super chido pues ahora vamos a invitar a una amiga para jugar dice que está jugando aquí hay una en línea no sé cómo será esta la vaina confeccionar dice ahí y añadir supongo que es a ver dice me invito a alguien vamos a confirmar se supone que le haya que haber todo el juego para ver qué pasa a ver aquí te dice he ver tosino vamos a entrar otra y bueno como ven es que hay puro gotita pero le ha adaptado vamos a entrar bueno bueno vamos a iniciar la partida no 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 perfecto creo que conseguimos ok Gracias. Gracias. Gracias.